Yo lo considero que mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo, sobre todo que vieran la lectura, no una obligación sino un goce. Creo que la frase de lectura obligatoria es un contrasentido, lectura no debe ser obligatoria, vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos, felicidad obligatoria, felicidad la buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no leen un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo, si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, aunque ese libro sea el paraíso perdido, para mí no es tedioso, o el Quijote, que para mí tampoco es tedioso, pero si es un libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que le hicieran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que le llegaran buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito, de críticos que han escrito sobre ese autor, y todo eso es una desdicha. Yo nunca les digo bibliografía a mis alumnos, pero dije, no, no lean nada de lo que se ha escrito de fulano a tal. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él, y escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se han hecho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes, ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Y si yo aconsejaría, entre todo, la lectura y la lectura idónica, la lectura del placer, no la triste lectura universitaria, hecha de referencias, de citas, de fichas, yo he tomado examen durante 20 años en la Corte de Filosofía y Letras, y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía en la Oaxaca, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hable. Que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos, prometo no preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no las sé, y se descubriría mi ignorancia. Pero que ustedes hable, si es que el tema les interesa. Hicieron excedentes exámenes así. Hay profesores muy torpes que hacen preguntas, porque no saben tomar examen.